qué tal amigos muy buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestras diversas redes sociales hoy vamos a platicar en la cápsula deportiva acerca de los venados quienes están jugando muy bien y van de líderes en la liga de expansión esta ocasión vencieron por la mínima diferencia de un gol a cero ante los mineros de zacatecas en el estadio carlos y turral de rivero después de cinco fechas los yucatecos han ganado cuatro juegos y han empatado uno permaneciendo invictos ante mineros terminaron el partido con nueve jugadores en el terreno de juego en partido correspondiente a la jornada número 5 de la liga de expansión los locales fueron al frente buscando desde el comienzo del juego una anotación al minuto 6 se presentó una jugada peligrosa en un choque de cabezas en el medio campo miguel garcía se levantó con dificultad y se llevó la peor parte después de recibir asistencia médica pudo regresar al terreno de juego pero llevándose el cartón amarillo al minuto 20 miguel tejo derribó al último hombre de la ofensiva minera ganándose la tarjeta roja inmediata y dejando en el terreno de juego muy temprano al equipo en desventaja numérica aprovechando el estado anímico de los mineros intentaron marcar diferencia pero los astavos estuvieron bien colocados siempre en la defensa al minuto 43 ya que para terminar la primera parte muro guadarrama dejó atrás prácticamente a toda la defensa mandando el balón a la red en lo que fue la única anotación del encuentro y al minuto 53 william guzmán realizó un buen disparo desde fuera del área que pasó muy cerquita de la meta zacatecana y en una jugada a media cancha miguel bar garcía recibió su segunda tarjeta amarilla y le mostraron la roja dejando a los locales con nueve jugadores en el terreno por el resto del partido los mineros fueron al ataque buscando el empate pero el arquero santiago ramírez se vistió de héroe y no dejó vulnerar su meta en los últimos minutos del encuentro se murieron muy intensamente por más de 7 mil aficionados que se dieron cita en el inmueble apoyando a su equipo con este resultado los venados continúan invictos en casa y se metieron como super líderes del torneo su próximo compromiso será el 27 de febrero contra los potros de hierro del atlante esperando saquen otro buen resultado bueno amigos pues esto ha sido todo por el día de hoy en nuestra cápsula deportiva mente sana en cuerpo sano recuérdelo siempre yo soy javier negrete y nos vemos pronto